Bueno, vamos a grabar hoy la clase de lunes 27 y miércoles 29, ¿vale? Venga, que estáis ya muy trabajadoras todas, las de tercero y cuarto. A ver, entonces, vamos a empezar con la de arriba, en clave de fa, 2 por 4. Venga, midiendo, ¿eh? Abajo y arriba. Una. La, do, fa, la, sol, la, do, do, fa, mi, a tempo. La, do, la, sol, mi, re, do, una. Rit, que significa retrasando, y a tempo volvemos a hacer el mismo movimiento. A yegreto, que significa un poco menos rápido que a yegro, ¿vale? Que más tenemos por ahí, y luego tenemos mf, que cuidado, que el otro día alguien en la ficha puso muy fuerte. Mf es medio, medio, fuerte, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos con la 31, clave de fa, 3 por 4. Seguimos con la clave de fa, que se nos cuesta mucho hacerla. Lento, que significa muy despacio. La, si, do, si, do, si, do, re, sol, mi, re, do, si, do, una. Fa, mi, re, do, si, la, si, mi, una. Do, si, la, sol, fa, sol, la. Fa, muy bien. Hay un montón de tresillos. Una cosa que se me ha olvidado antes decir, las alteraciones. No hay ninguna alteración propia, ni en el que hicimos antes, ni el de ahora. Pero sí hay alteraciones accidentales, ¿de acuerdo? Tenemos un sol sostenido, un sol sostenido y un fa sostenido. Y la anterior, lo mismo. Tenemos un la bemol, un do sostenido, un fa sostenido. Son alteraciones accidentales. Muy bien. Bueno, seguimos con la 32. Allegro, que significa rápido. Mf, medio, fuerte. Mp, medio, suave. Y luego el regulador de abriendo el volumen. La comilla de respiración. Muy bien. Alteraciones también accidentales, ¿vale? Tenemos muchas corcheas con puntillo. Marcarlas bien. Compase 4x4. Cuatro tiempos en cada compás. Abajo, a la izquierda, afuera y arriba. Marcar bien la corchea con puntillo con las semicorcheas. Do, si, do, la sol, mi, fa, sol, fa, mi, re, una. Si, la, si, do, re, sol, la sol, la sol, fa, mi, una. La, sol, la, sol, la, sol, mi, fa, sol, la, do, si, re, do, si, do, una. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con estas tres, ya veis que es poco trabajo. Pues ya acabamos el trabajo de la semana, ¿vale? Luego os mandaré también las fichas. Venga, muy bien. Porque, bueno, nada, la siguiente sería para hacerla cantando, pero bueno, hoy no hacemos cantando. Y del otro día, nos quedó, de la hoja del otro día, hicimos las cuatro primeras, bueno, sí, nos quedó la última, la 29. Bueno, vamos a hacer la 29 para terminar. Y la vamos a hacer cantando, ¿vale? Venga. Sol, sol, la, si, do, sol, fa, fa, do, re, mi, fa, fa, sol, fa, mi, do, re, fa, la, do, si, la, sol. Sol, sol, la, si, do, sol, la, sol, fa, 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 sol, fa, mi, fa, do, do, re, mi, sol, la, sol. Sol, do, re, mi, re, do, la, do, la, do. Aquí tenemos un la bajo. Do, re, mi, re, do, la, do. Muy bien. Y aquí tenemos el calderón, que es un signo de prolongación, ¿vale? Que hay que alargar un poquito y luego tenemos muchos tresillos. Cuando no tenemos nada en la clave de sol, acordaros que estamos en do mayor o en la menor, ¿vale? Bueno, pues ya está. A trabajar el trabajo de la semana que viene.